En América Latina los campos de soja destruyen millones de hectáreas de selva y bosque. Fumigó ahí, se cayó su cabello y me dijo que era autóxico. Acá hay una mafia desde hace muchos años, se dedican a espoliar a los campesinos. La lucha por conservar la vida. Historias del milenio. Sostenibilidad del medio ambiente. Paraguay. El miércoles a las 10 de la noche, en la 2.